¡Suscríbete! Nos podemos enjaular, pero no cambiar su manera de ser. ¡Ven aquí, precioso! Aunque cuesta de creer. Por el dinero. Casi. ¿Por qué ha tenido que irse mi padre? Porque con los manubens puedes estar con ellos, pero no contra ellos. ¡Esto sí que no te lo consiento! ¡No te lo vas a consentir! ¡Se lo debo a mi hijo! ¿Cómo puedes dejarme sola? Si soy capaz de dejar a mi madre, ¿por qué no voy a dejarte a ti? Debiste escoger mejor, Florencia. Yo ya tengo padre y madre. ¡Ven a buscarte! ¡Me lo ha dicho Guardia Civil! Sé lo que a mi padre le hizo pedugliwa. Que quieras a tu marido no significa que sea inocente. Por eso lo que más me importa es lo que tienes aquí. Aquí. Muertos, disecados. Así sería tu retrato. El retrato de un asesino de pájaros. La madre, la madre, la madre, la madre. La madre, la madre es el que le hizo. ¡Chau, machucar un saludo!